Hola amigos, el día de hoy ando bien filosófica. Lo que pasa es que el día de ayer me salió en TikTok una terapeuta que decía que si últimamente hemos sentido mucho estrés, que analizáramos los últimos meses, años, de qué ha cambiado nuestra vida, pero no a grandes rasgos, sino que cosas pequeñas, pequeñeces de la vida, qué es lo que ha cambiado. Me puse a hacer un análisis profundo de mis últimos años. Bueno, a raíz de todo lo que me ha pasado, que mucho tiene que ver al estrés, con las enfermedades, y más con lo que me pasó a mí, con el cáncer de tiroides, pues tiene mucha participación al estrés. Y yo dije, pero pues, yo tenía y tengo, o sea, en eso no ha cambiado nada. Yo desde que llegué aquí a Turquía me he sentido muy feliz, no he tenido una vida problemática, me llevo muy bien con todos. Dije, entonces, ¿por qué tanto estrés? Me convertí en madre y obviamente, pues sí, cambió mi rutina y mi vida por completo. Pero yo decía, pues, ¿estrés así, estrés queridas? ¿Cuánto estrés? Pues no. Pero sí empecé a darme cuenta que muchas de las pequeñas cosas de mi vida, de mis rutinas que yo tenía, cambiaron. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes yo no podía vivir sin música. O sea, yo tenía música en todos lados. Si iba en la calle, me ponía un audífono. Nunca me gustaba ponerme los dos para también ir escuchando el ambiente, pero siempre iba con música. Y me gustaba mucho bailar. Ahorita ya me siento como un palo. Disculpen si se me quebra la voz, pero es porque ando enferma, ¿eh? No por otra cosa. De hecho, ando un poquito ronca. Entonces, empecé a notar eso. Dejé de escuchar música, dejé de bailar. Cuando nació Jayarif, como que me... Sí, la responsabilidad como madre la debes de tomar al 100%, pero hay que ser equilibrada. Sí, siento que yo me enfrasqué por completo en los Jayarif. Y dejé esos detalles. O también porque a lo mejor decía, está volviendo el niño, no voy a poner música. O me apuraba hacia el qué hacer para tener el niño listo, comida. O sea, los qué hacer es que ustedes ya saben. Pero empecé a dejar de lado eso. Ya dejé de escuchar música, dejé de bailar, también dejé de arreglarme. Digo, yo no me produzco que ustedes digan, ay, cómo se maquillan. No. Pero tan solo hecho de pues sentirte bien contigo mismo, decir, bueno, me voy a hacer este arreglito. Por ejemplo, ahora ya yo no pasa... Bueno, ya tengo tiempo sin que no me arregle mis cejas. O que sienta que me estoy cuidando mi cara, por ejemplo. Y como que eso lo empecé a descuidar. Entonces, con eso que decía la terapeuta, me empecé a dar cuenta cómo pudo también afectarme el estrés con esos pequeños detalles. O sea, uno tiene que evaluar todo. Y pues son cosas que uno deja de hacer sin darse cuenta. Así que todo, hay que hacer todo con equilibrio. Aunque queramos ser las mamás, las mejores madres, pues también tomar un tiempo para nosotras. Esa es otra de que yo antes decía, no, cómo le voy a dejar el niño a Urjai si viene cansado del trabajo. Pero debía hacerlo. Viniera o no viniera a Urjai cansado del trabajo, yo debí dejarle al niño para aunque sea una hora irme a relajar por las tardes, caminar. Entonces, sí, siento que me enfrasqué demasiado. Demasiado. Se lo estaba comentando también a Urjai. Me dice, sí, me dice, pues tú, ¿para qué no me dejabas al niño? Y yo, pues, tienes toda la razón. O sea, esas pequeñas rutinas te hacen caer a ti en la monotonía. Así que, cuando se sientan estresadas, analícense, vean, qué es lo que ha cambiado en los últimos meses y verán que sí va a haber mucho y no cambios grandes, como les digo. Ya, ahora cuando ando limpiando, pongo la música bajito, aunque antes esté dormido y ahorita que yo ya entro a la escuela, la pongo bajito, pero ahí estoy echándome los pasos prohibidos y eso, claro, que te sube el ánimo, te mantiene, pues, más pensativa. También la música te hace transportarte a otros momentos también de la vida y recuerdos que uno tiene. Entonces, yo me di cuenta y se los quise compartir y no solamente de lo que yo opino, sino que fue una reflexión que hice porque estaba mirando el TikTok y le estaba haciendo para arriba y me salió esta terapeuta y me pareció y me pareció muy interesante eso que decía, que analicemos, pero no solamente los grandes cambios, sino los pequeños cambios. Entonces, en mi caso así fue. Ay, no. Mira, según yo, se me está cayendo el cabello y me estoy quedando calva, pero siento que todos los tengo y cómo se me esponja acá. Ese es mi cabello así al natural. Siempre lo traigo al natural, ¿verdad? Pero así se me esponja y ahorita traigo poquita crema para peinar. Me puse en lo que es casi nada. No me gusta que me quiera así muy pegajoso porque ya lo traigo seco. Cuando lo traigo mojado sí me pongo más. Pero bueno, ya se me lo voy a dejar. Siento que le falta que me lo agarre un poquito más de acá para que no se vea tan así esponjado. Y bueno, me voy a comprar unos tenis a ver si los encuentro porque yo soy muy decidiosa. Como ya voy a entrar a mis cursos y el día que fui a mi curso que según yo iba a iniciar me llevé mis botas y me cansé horrible porque sí está larga la caminada. Sí hice como media hora caminando entonces media hora de ida y media hora de regreso son 60 minutos así que ahorita voy a ir y ahorita ya es un poquito tarde. Bueno, no creo que se me haga noche. la voy a apurar. Oigan, aquí sigo, les mentí, todavía no me voy. Estoy esperando que ya yo dije en la platicada que me eche y yo creo que llega pero no. Olgayarif y Dante están dormiditos así que dije, bueno, voy a aprovechar que por cierto me han estado preguntando cómo le ha ido Olgayarif en la escuela y la maestra me dijo que es un niño demasiado sociable, cosa que ya esperaba porque ya les había comentado yo que él es demasiado sociable. Se ha integrado muy bien, ya tiene amiguitos, solamente me dijo que come más despacio que los otros niños. Entonces, eso es algo que le tienen que ayudar. Igual aquí en casa tenemos que motivar más a que no se distraiga con otras cosas sino que coma. Entonces, fuera de ahí todo está muy bien y bueno, resulta que en la mañana tenía dos pompas para sacar los moquitos. Hay una pompa que es la de Dante porque es más pequeña y la de Olgayarif es más grande la boquilla. Le dije, Olgayarif, pásame la pompa pero yo no me había fijado que las dos estaban así juntitas y me dice, bumu y yo así como que o sea, me preguntó que si esta pero me lo preguntó en turco y yo así como que hijo mío, no te vayas a olvidar del español. Pero lo sentí muy raro porque él nunca me hace preguntas en turco ni lo habla mucho, o sea, sabe muchas palabras en turco pero todavía no las preguntas que él me hace todo es en español pues, su primer idioma es el español. Entonces, me quedé pues contenta porque pues está agarrando el idioma del país en el que yo obviamente pero se me hizo demasiado rápido una semana y media y como les digo, él ya sabe muchas muchas cosas en turco entiende también todo lo que su papá le dice, todo pero en su diario vivir él siempre para todo español español y fue bien raro para mí escuchar que me dijera este mamá o sea, como diciendo este dijo bumu y yo sí mi amor ese y aunque me me conteste en turco yo le voy a pues decir o me pregunte él algo en turco yo tengo que seguirle hablando en español porque pues si no lo va a olvidar bueno eso creo yo supongo ¿no? porque ya ahorita está entrando él en un mundo donde todo va a ser en turco 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 entonces el trabajo pues al 100% para mí con el idioma en español pues es todo todo el trabajo para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Me senté aquí porque ando en busca de salmón Primero fui a comprar aceitunas Según yo nada más a mis tenis Y me vine a comprar unas cositas Compré fresas, lechuga Y estoy buscando salmón Y no, no había salmón fresco Un señor tenía unas tiritas nada más Pero no se me hizo que estaba fresco Si no pues Voy a tener que ir más abajo Ay pero está bien lejos Como que no tengo muchas ganas de caminar el día de hoy O también en el supermercado lo pueden encontrar Como que acá casi no acostumbran a comer el salmón Al menos aquí en el mercado no lo encuentras casi O se les acabaría Ay bueno Aquí me puse, miren Aquí estoy en esta explanadita Descansando un poquito Y ahorita me voy a ir a buscar los tenis Y de ahí quiero ir a comprar mi magnesio Y ya, para la casa Ya llegué Lo bueno que me Se me ocurrió la idea de agarrarme el cabello Porque estaba muy fuerte el viento Saben que Terminé comprando todo menos mis tenis Están carísimos aquí en el centro Tengo que ir Allá a la plaza que ya conozco La de siempre Ahí están más económicos La mitad La mitad de caros Acá O sea más de la mitad Más bien Compré fresas Ay 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 Un paquetito solamente No crean que están muy nuevas Pero para hacerme un licuadito Si están bien Me la hago con ese yogur sin azúcar Y sale rico Y sale rico Y sale rico Compré para el La El lavatrastes Ay que gusto me da Encontro de aguacate Porque ya saben acá Casi no hay Y hay solamente este No sé el nombre Pero es como Agua No está muy No tiene mucho sabor Pero me compré A 10 liras Cada aguacate Me compré 3 Está muy caro aquí el aguacate También compré aceitunas Yo decía siempre que estas eran con betabel Curtidas con betabel Y no Las curtidas con betabel son más rojitas Estas ya se me olvidó Pero son moradas Están muy deliciosas Si vienen acá Las tienen que probar Ya saben que aquí en Turquía Es el mundo de la aceituna Demasiada aceituna Porque es lo que ocupan aquí Para los desayunos Y compré una lechuga orejona Porque la lechuga no me puede faltar Yo como mucha ensalada Entonces ya no tenías Esta grandísima Me costó 20 liras Como un dólar Porque ahorita el dólar Está aquí 19 18, 90 Ahí en esa banda Y compré mi magnesio Que ya se me había terminado Solamente esto Mi magnesio Buenos días amigos Ya estamos en otro día más Por fin voy a ir a mi cuarto Estudio de sangre Para ver cómo están Mis glóbulos blancos La verdad es que Me tardé Nada más no podíamos venir No podíamos venir Porque estábamos esperando A la endocrinóloga Pero como me dijo el Jai Primero la doctora general Ahora me tiene que pasar Si ella lo decide Y si no Pues yo creo que nada más Me voy a atender con ella No sé amigos Se puso muy raro Aquí en el hospital público Yo ya estaba en controles Con la endocrinóloga Y de repente se fue de vacaciones Y ahora hasta que la general Decida Puedo ir con ella Entonces ahorita Me van a hacer solamente Los estudios Vengo en ayunas Y yo me voy muriendo De hambre Porque en la mañana Dejé a Oljay Yarif En la escuela Y ya esperé Que Oljay viniera por mí Así que ya es tarde Pero ya saben Que para que el resultado Sea mejor Tiene que ir uno en ayunas Y no pudimos venir Muy temprano Así que Ojalá pueda aguantar Ya estamos a mitad de camino Y ya estamos a mitad de camino Me mandaron a hacer todo esto Me van a sacar unos tres tubos de sangre Yo creo Son demasiados exámenes Aquí estamos esperando Ya no hay nadie Porque aquí salen a comer Y se para el hospital No hay quien cubra los turnos Entonces Tenemos que esperar Una hora A que regresen de comer Ya nos atendió la endocrinóloga Alcanzamos De última Pero me falta El examen de sangre Tengo que esperar Que regresen Los chicos El personal Ay que hermoso Está dormido Ya se despertó No vayas a llorar Aguanta Aguanta Miren Miren Se queda vacío Aquí hay como una terracita Y vean la vista Para allá Vamos a ir Hubo un sismo El día de hoy Aquí en Bursa Bueno ahí en el mar Ajá En el mar Ajá Sí Miren O sea en el mar Aquí de Mar Maris Es en el que estamos nosotros Aquí En la ciudad Es lo que abarca La ciudad de Bursa Pero no lo sentimos Fue como a las 8 de la mañana Y pues yo no No sentí nada A veces siento He sentido que se me mueve la cama Pero no Esta vez no Seguimos aquí esperando Creo que faltan unos 20 minutos Ya estamos aquí Vamos a comer Pedimos aquí en el Popeyes Se nos antojó el pollito de aquí Estamos esperando a que Nos los traigan Bueno a que nos llamen Dante ya comió Ya se hambre Ya por último Estamos aquí esperando Que nos entreguen Nuestro salmón Compramos un salmón Fíjense que está barato aquí Esta es la tienda Carrefour Yo lo ando de buscando En el mercado El salmón Porque a Jairif Le encanta Se lo hago así A la plancha Y le gusta mucho Entonces Vinimos aquí Y está Más barato Que en el Mercado Y se me hizo Que estaba Fresco Entonces ahorita Lo están fileteando Y es lo que estamos Esperando Ya Dante Se durmió Ya cayó Ya se durmió Porque no había Querido dormir Le encanta También andar En la calle Y andar viendo Todo Y no lo podíamos Dormir Y él solito Y ahorita Solamente recogemos Eso Y vamos a ir Por Ollayari Porque ya Casi va a salir Y a mí no me gusta Dejarlo Hasta las Seis y media Porque ya Eso es para Pues tiempo Completo Ya para los papás Que no los puedan Recoger a tiempo Entonces Ollayari No Vámonos por él Inmediatamente Teníamos otras Cosas que hacer Pero no Yo no quiero Dejar Ollayari Tanto tiempo Así que ahorita Nos vamos a ir Como yo ya había hecho Algunas compritas Nada más compré Miren Traía mucho antojo De chocolate Y encontré Este que dice Que es Vegano No tiene azúcar Agregada Y es gluten free Voy a ver Si me gusta Porque de verdad Traigo mucho antojo Y aquí Es la única parte Donde los consigo Igual Pues trae su azúcar Natural Porque trae frutas No me lo voy a comer Todo O sea Lo quiero para Un pedacito Compré aceite De coco También Ay No lo estoy Enfocando bien Y Ollayaba Estos nachos Miren Dice Tortilla salada Están muy ricos Poco loco Y esto es lo que Ya vamos Porque yo ya había Hecho el súper Y ya tengo Fruta Verdura Así que rapidito Solamente Vinimos por el salmón Que es lo que me faltaba Oigan Me puse a probar El chocolate Que compré Y no me fijé Que decía Que tenía Cafeína No me gustó Ay lo dejé todo Ay que se lo como Al Jay Al Jay le gusta O sea A mí me encanta el café Pero está demasiado fuerte No lo toleré Que les iba a decir Ya vamos aquí Si me pudo atender La endocrinóloga Que siempre Si Ya me pasaron Con ella Y fuimos a avisarle A la doctora general Que ya voy a estar Con ella Le mostramos los análisis Que me mandó Se me dijo Porque ya te mandó A hacer Y la endocrinóloga Nos dijo Que por eso Se me bajaron Las defensas Por el yodo Fíjense Cómo es la diferencia De un doctor A otro La doctora Como no sabía Todo mi caso Me dijo No yo no creo Que sea por el yodo Que se te bajaron Las defensas Tanto Y ahorita La endocrinóloga En cuanto yo Mis resultados Me dijo Es por el yodo Pero se te va a ir componiendo Me dijo Conforme pasen Los meses Y el yodo Ahorita está haciendo efecto Entonces los exámenes Que me mandó a hacer Van a estar para mañana Yo creo que nada más Los voy a ir a recoger Y ya Si ella decide Ajustar o no El medicamento En base a lo que salga Pero pues me he sentido bien Ahorita Con la dosis Que estoy tomando No sé Si me pregunto Cómo te has sentido Ya le dije Que muy bien Que al principio Me dolen las piernas Pero ahorita ya Está todo bien Así que yo creo que no No bueno No sé Hay que dejárselo Hay que dejárselo a ella Porque pues ella es la doctora Miren Me compré Siempre los tenis Pero ni se los mostré A ver Aquí los traigo Me compré Unos bien sencillitos Solamente porque Los ocupo Para caminar A ver Se los voy a mostrar Miren Son estos Así blancos Con colores De colores De colores Iba a decir Con verde Y lila Me gustaron Bastante En esta plaza Están Más baratos Los tenis De marca Ahorita Los compré Yo ya Sentí que se llevó Mi cabeza Más bien Se me fue Cafaguiti Este ¿Qué les iba a decir? Ah y ya por último Les quería contestar Porque mucho me han escrito Aunque parezca Que OJai no trabaja Si trabaja Lo que pasa es que Su vida laboral Ha cambiado Un poquito Ahí donde está él Es una pequeña fábrica Esto es un pequeño negocio Cuando OJai entró Tendría como cinco años De establecido ese negocio Es nuevo OJai ya tiene diez años Ahí Entonces como quien dice Inició junto con Fue de los primeros Trabajadores Entonces Él lo que hacía Era pintar las máquinas Revisarlas Cuando por ejemplo Hacían compras En otras ciudades Él iba Y las revisaba Y por eso Yo a veces Iba con él Cuando no teníamos niños Porque lo mandaban A otras ciudades Y iba a traerse máquinas O a llevar De emergencia Pero como ahorita Ya subió mucho La gasolina Ya solamente Hace Repartos Los camiones grandes Que tienen ahí En el negocio Ya no Ya no mandan A la camioneta Como antes Yo por eso Conocí muchas ciudades Porque yo iba Con él Lo acompañaba Claro que con el permiso Del patrón Autorizado Y bueno Ahora Lo que OJai Está haciendo También Es ayudando En ventas Compra Que es el negocio De esos Se trata Ellos Venden Reparan Y hacen De todo Le digo A OJai Que es Todo lo Ahí donde Donde está Y eso es lo que Ya está haciendo OJai Digamos que No lo han cambiado De todo el puesto Pero ya le queda Más tiempo libre Ya no está En lo físico Solamente Y antes Pues sí amigos Está bien pesado Ese trabajo Son máquinas Industriales Las que Reparan ahí Pintan Desarman Arman De nuevo O sea Es Bastante Trabajo Y como les digo Es un negocio Pequeño Ahorita ya hay Más trabajadores Al principio Eran Solamente Tres Y pues sí Les tocaba Hacer Muchísimas Cosas Y era demasiado El Tiempo A veces Se quedaba Mucho tiempo Extra Pero La Mini fábrica Se puede decir Ha ido creciendo Ha ido prosperando Entonces ya hay Más trabajadores Y a OJai Se le dio esa oportunidad De estar en Compraventa También Y de Puedes En cuando Se mete A ayudar A los chicos Él entrenó Cuando dejó El puesto Que tenía Entrenó Al otro chico Y pues en eso Está trabajando En la misma Empresa Pero por eso Lo ven más Conmigo Ya no trabaja Los sábados Antes sí Trabajaba Los sábados Y digamos Que si le responde Bien al patrón Él puede tomarse El tiempo Que él desee Y después Reponer las horas Por ejemplo Por ejemplo Si un día Falta Tres Cuatro Hora Se las repone Otro día Y así Porque ya no El trabajo Es físico Antes Me acuerdo Que hasta Tenía los Dedos Abiertos Porque estaba Muy pesado Ese trabajo Y pues se le dio La oportunidad Ahí También por los años Bueno Porque es buen Trabajador Ahora tiene Diez años Ahí Ya cumplió Diez años Así que También estaban Preguntando Ahí Nuevas Suscriptoras En que trabaja Pues en eso Bueno Ya casi llegamos Vamos a dejar El carro En el estacionamiento Y de ahí Nos tenemos que ir Por Jayarit Y de ahí A casa Así que Yo aquí me despido Nos vemos El próximo video Chau